¿Usted está, estimada, preguntando a la rara un poco sobre este tema de recapturación de dicha que se ha denunciado y que ya el día de hoy ha sido recapturado? Tenemos un presidente de la República con agallas, un político comprometido con el Estado de Derecho, con la legalidad y con el combate eficaz a la impunidad. Era, para decirlo con claridad, uno de los pendientes del Estado mexicano y concretamente un compromiso de Enrique Peña con la legalidad y con el buen gobierno. Creo que esta ejecución de una decisión judicial llega en muy buen momento porque necesitamos acreditar que hay eficacia, no solo voluntad en el Estado mexicano. Y creo que la tramitación, la eventual y pronta tramitación de una extradición no se tiene que descartar. Se convirtió la fuga del Chapo Guzmán en un asunto simbólico, en un reto para la ley y para las instituciones. Y un presidente de la República con arrestos, con fuerza, con decisión, con capacidad ejecutiva y con un gran equipo en la Marina, en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Procuraduría y por supuesto en la Policía Federal han dado buenos resultados. Eficacia es lo que cuenta. Después de la fuerza, digamos que ahora se ha limpiado la imagen del gobierno federal después de... Este es un asunto importante pero tampoco en ello nos puede ir la vida. México tiene retos de la más diversa naturaleza, algunos de carácter económico a los que se le está haciendo frente con eficacia y con actitud resuelta. Por lo pronto, uno de los importantes pendientes del Estado mexicano y de Enrique Peña Nieto, presidente de México, está cumplido. Estoy seguro que la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera marcará un hito en el cumplimiento de la ley y en el apego al Estado de Derecho al que todos estamos llamados. Pero hay un sinnúmero de asuntos pendientes y a todos les hará frente en materia de seguridad y justicia el gobierno de Enrique Peña Nieto y para ello contará con la actitud decisiva, solidaria del Congreso de la Unión, especialmente de la Cámara de Diputados, en donde tenemos claras las prioridades. Sabemos que atender temas relacionados con seguridad y justicia para alcanzar la paz, para acabar de consolidar el crecimiento económico, para combatir con eficacia la corrupción, son asuntos de la Agenda Ciudadana a los que vamos a atender en combinación, en coordinación fraterna con Enrique Peña Nieto. Gracias.